La vida es más sabrosa Qué bonito horizonte Miren al horizonte Miren qué bonito Qué bonito Cristian, ¿estás preparado? Sí ¿Están preparados? Sí Estoy sintiendo lo que sintió Mary James En sus últimos momentos En el Titanic Bueno, bueno Amor Ok, ¿cómo siente? Salía Qué emoción El rey me cayó El sonador Bueno, para los que no se bañaron bien Hoy sí se van a bañar Tenemos competencia Rápido Curioso 8 Rápido En la exclusiva Y es que es normal Bueno, señores Vamos a ver qué es lo que sucede Ruth, ¿algunas palabras? que el temor se lo pasó ah vaya te dejo a Clifford lo siempre lo pones en control eso vamos a ver eso eso lo quiero ver hey que chido hey mira hey mira Guaya hey Guaya mira 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 hay que chido hey mira hey mira parate 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 si mira está acostumbrado cayeron si no hay nada cayeron hombre el agua un cago un cago un cago un cago un cago un cago como que lo castigo la prueba vamos a ver el idioma de jinete bueno hey pero lo vamos a ver en vivo y sabe nadar el niño y sabe nadar el niño sabe nadar no me gana yo nado pero que chido que chido que chido cuatro lanchas no ya viene pero si no hay un cago un cago es un cago un cago no pero si no pero este mirabe ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cosa! ¡Señorita! ¡Se mira más de nada! ¡No! 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 ¡Mira cómo sale! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¿Es el hotel? ¡Era! ¡Era! Yo sabía que había ido a Chicago ¡Es el que confiscaron! ¡Es el que confiscaron! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero te vas a ir? ¡Viva! El mar, la playa. Mar. El chivo. El chivo. El chivo. El chivo. El chivo. El chivo. La pasada en la mira. ¡Suscríbete al canal!